Trim Cadén Corriente, novia azul del Paraná Aquí te canto esta zamba Y siento que tu luz de greda litoral Rebalza el corazón de la pachar Y siento que tu luz de greda litoral Rebalza el corazón de la pachar Heroica tierra de agua torrencial El nervio de la Tacuara Levanta tu verdor, tu sueño vegetal Tendido en los esteros de Iberá Levanta tu verdor, tu sueño vegetal Tendido en los esteros de Iberá Con tu sangre patriarcal Guerrera lanza florece Por eso la zamba nombra Tu heroica tierra corriente Por eso la zamba nombra Tu heroica tierra corriente Santuario de la Virgen de Itatí Tendido en los esteros de Iberá La zarpa tu canto teje Con bruma de ilusión sonoro Ñandutí Leyenda de tu pueblo guaraní Con bruma de ilusión sonoro Con bruma de ilusión sonoro Ñandutí Leyenda de tu pueblo guaraní La valle te llevó a Tafamayá Con bruma de ilusión sonoro Tu lanza fueron su gloria El correntino fue amante payador Soldado de la guerra y el amor El correntino fue amante payador Soldado de la guerra y el amor Con tu sangre patriarcal Guerrera lanza florece Por eso la zamba nombra Tu heroica tierra corriente Por eso la zamba nombra Tu heroica tierra corriente Por eso la zamba nombra Tu heroica tierra corriente Por eso la zamba nombra Segedió alemán Tu heroica tierra romántica Tu heroica tierra ali